El canto de los pájaros, el susurro silencioso de las hojas y un atardecer rojo detrás de las paredes de cristal. Esta es una imagen de un futuro no muy lejano. La empresa Wurf planea construir una gigantesca vía peatonal de 93 kilómetros de longitud en Dubái para 2040. Una persona caminando a una velocidad promedio de 5 kilómetros por hora tendría que caminar sin parar durante 18 horas para recorrerla por completo. La estructura se llama The Loop y rodeará toda la ciudad, elevándose por encima de las calles sobre robustos soportes. El objetivo del proyecto es popularizar los desplazamientos a pie y en bicicleta. Dubái, como cualquier otra metrópolis, está sobrecargada de coches y, por desgracia, la humanidad ha aceptado el hecho de que la vida en zonas densamente pobladas está inextricablemente ligada a la mala ecología, el ruido y los atascos. La autopista The Loop pretende cambiar este estereotipo. Wurf cree que Dubái puede transformarse en la primera ciudad del mundo donde los residentes podrán ir de casa al trabajo, de la cafetería al gimnasio, en un máximo de 20 minutos en bicicletas totalmente ecológicas. También dentro de The Loop habrá parques, centros de bienestar y pistas deportivas. Solo está dirigido a los habitantes de la ciudad, sino también a los turistas. Por ahora, el amor por los proyectos ecológicos no ha llegado a todos los países y eso tiene que cambiar. ¿Es posible conquistar el mar? Los autores del audaz proyecto de expansión de Mónaco creen que sí. En 2015, el primer ministro de Mónaco firmó un acuerdo con Bouygues Travel Public para convertir en tierra seis hectáreas del mar Mediterráneo, es decir, el tamaño de seis campos de fútbol. Cabe señalar que a mediados de los años 2000 se anunciaron proyectos similares, pero no se aprobaron por ser demasiado caros. Los servicios de Bouygues Travel Public costarán al país 2.000 millones de euros, pero los costes se compensarán con la venta de propiedades de lujo en el nuevo territorio. En este lugar se construirán complejos residenciales, un club náutico, centros comerciales y de eventos. La zona se levantará sobre bloques de hormigón y tierra importada. La creación de zonas similares es una práctica bien conocida en muchos países que bordean el mar, pero solo en Mónaco esta construcción se lleva a cabo con tanta escrupulosidad y lujo. Cero carreteras, cero coches, cero emisiones a la atmósfera. No estamos hablando de una densa jungla, sino de The Line, un proyecto para construir una ciudad que funcionará con energías totalmente renovables. Pero eso no es lo más sorprendente. Por fuera la ciudad se verá como una línea plateada que se extenderá a lo largo de 170 kilómetros y solo tendrá 200 metros de ancho. Los autores afirman que 9 millones de personas podrán vivir cómodamente en ella, más que Nueva York. La ciudad estará atravesada por trenes de alta velocidad para desplazarse rápidamente de un lugar a otro. La duración del trayecto entre la primera y la última estación será de 20 minutos. El proyecto The Line es una versión moderna de un rascacielos. Así como antes a la humanidad le llamó la atención la idea de que muchas personas pudieran vivir unas encima de otras, ahora los ingenieros y diseñadores proponen apretujar casas, calles y parques en una dimensión vertical. Sistemas inteligentes mantendrán un clima confortable y constante en el interior de la ciudad. Arabia Saudí ha sido elegida como lugar de construcción y ya se han firmado los primeros acuerdos con el príncipe heredero. Nos preguntamos si habrá un aeropuerto en esta ciudad. El parque solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum es la mayor instalación de almacenamiento de energía limpia del mundo. El uso de paneles solares permite a los Emiratos Árabes Unidos reducir sus emisiones de carbono en 6 millones y medio de toneladas anuales. Se trata de una cifra increíble ya que un coche emite a la atmósfera unos 135 kilogramos de monóxido de carbono al año. Por consiguiente el parque solar compensará el daño causado por 481 millones de coches. El proyecto sigue evolucionando. Su ejecución se divide en 6 fases. En 2013 el parque generaba 13 megavatios, hoy 900 megavatios y en 2030 5.000 megavatios. Por cierto, son cifras excelentes incluso para una central nuclear, sin todos los riesgos del uso de la energía atómica. Las tormentas de arena son un problema constante para los habitantes de Dubái porque el cielo se oscurece y la vida en la ciudad se paraliza. Además el aire pesado y sucio obstruye los pulmones y mata las plantas. Pero donde sino en Dubái se pueden realizar proyectos creativos y audaces. El estudio de arquitectura Calvoz ha diseñado unos inusuales rascacielos para hacer frente a las consecuencias de las tormentas de arena. Se prevé construir un total de 25 rascacielos, todo un vecindario. Las investigaciones han demostrado que las partículas del suelo tienen carga eléctrica, por lo que cada rascacielos estará formado por profundas cavidades. Gracias al magnetismo, los granos de arena atrapados en las cavidades se pegarán a los paneles ocultos en su interior. La superficie de estos paneles será ajustable dependiendo de la intensidad de la tormenta. En la parte inferior de los rascacielos, las cavidades y los paneles son más grandes porque es menos probable que la arena pesada se desprenda a gran altura del suelo. Ahora los compradores de apartamentos en las afueras de la ciudad podrán decir que hicieron una elección consciente para proteger la ciudad. La altura media de un edificio de 10 plantas es de 35 metros y la profundidad de la piscina Deep Dive Dubai es de 60 metros. ¿Quién se atrevería a zambullirse y llegar al fondo? Sin embargo, la piscina no está hecha para bañistas, sino para aficionados al buceo. Sin tanques de oxígeno, ni aletas, no podrás ver la Atlántida construida en el fondo de la piscina. E incluso con el equipo completo tendrás que sumergirte varias veces porque es imposible ver todos los objetos con un suministro estándar de oxígeno. La piscina construida en Dubai es 4 veces más grande y 15 metros más profunda que las de sus competidoras más cercanas. Está llena de 14 millones de litros de agua dulce. En términos de volumen, eso equivale a 87.500 bañeras. La temperatura de la piscina se mantiene a 30 grados centígrados. Estas son las condiciones ideales para bucear sin necesidad de llevar un grueso traje de neopreno. La seguridad está garantizada por 56 cámaras de vídeo situadas en todo el perímetro. El agua es filtrada cada 6 horas para mantenerla limpia. Se podría decir que al Golfo Pérsico le ha salido un serio competidor. El transporte de mercancías es un sector crucial de la economía. Los Emiratos Árabes Unidos y Oman, que tienen una de las fronteras estatales más inusuales del mundo, han decidido cooperar en este ámbito. Etihad Rail ha unido los principales centros de producción y comercio de mercancías de los dos países. Esta ruta logística crucial desde los EAU hasta el puerto de Sohar, en Oman, ha permitido batir nuevos récords en la cantidad de carga entregada, y la cooperación del Golfo ha supuesto otra contribución al bienestar común. ITER es uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del mundo. 35 países participan en la construcción de esta instalación en el sur de Francia para probar la viabilidad de utilizar la fusión como energía. En pocas palabras, la humanidad ha llegado a un nivel de desarrollo intelectual en el que es hora de adoptar una fuente de energía que funcione según los mismos principios que el Sol y las estrellas. Los científicos son conscientes de que las centrales nucleares serán sustituidas por centrales termonucleares. Las tecnologías para ellas deben desarrollarse hoy mismo. La tarea prioritaria es estudiar los plasmas ardientes. Para una reacción termonuclear, y por tanto para la producción de energía, se requieren altas temperaturas que debe mantener el plasma, como conseguir que se mantenga caliente sin influencias externas es todavía una cuestión sin resolver. La idea del proyecto ITER nació en 1985, y por ahora los mejores especialistas de todo el mundo siguen trabajando juntos para que llegue el momento en que una central termonuclear sea una realidad. El túnel ferroviario más largo del mundo aún no se ha terminado, pero falta muy poco. Unirá a Austria e Italia, más concretamente Innsbruck y Fortecha. La longitud del túnel será de 64 kilómetros, y se tardará unos 30 minutos en atravesarlo. El túnel se está construyendo para aumentar la eficacia de la comunicación ferroviaria entre el norte y el sur de Europa, reduciendo el tiempo que tardan los trenes en cruzar los Alpes. En la actualidad, su velocidad se ve limitada por los pronunciados ascensos y descensos, ya que las rutas existentes discurren a gran altitud. El túnel también aliviará el tráfico en la autopista de Brenero, que hoy es tristemente célebre por sus constantes atascos. El túnel consta de dos vías situadas a una distancia de 40 a 70 metros entre sí. Su anchura es de 8,1 metros. Cada 333 metros, el túnel tendrá salidas laterales en caso de emergencia. La nueva entrega de Misión Imposible tendrá que rodarse en los Alpes, y la escena en la que Tom Cruise viaja en el techo de un tren a través del túnel bajo el Canal de la Mancha quedará en el pasado. La gran presa del renacimiento etíope es la más potente del continente africano. Se está construyendo en el afluente derecho del Nilo, conocido como Nilo Azul, y tiene una capacidad de 5,15 gigavatios. La mayoría de las centrales hidroeléctricas del mundo producen hasta 3 gigavatios. Además de generar electricidad, está diseñada para regular el caudal anual y estacional del río, y reducir la cantidad de limo en el agua. La gran presa del renacimiento etíope es un verdadero gigante, no tan grande como las pirámides egipcias, pero también digno de atención. Su altura desde la base es de 175 metros, solo 45 metros menos que la gran pirámide de Giza. Tiene dos corazones. Por supuesto, nos referimos a las salas de máquinas. La de la izquierda alberga 6 generadores de 400 megavatios. La de la derecha, 5 generadores de 400 megavatios y dos de 375 megavatios. La capacidad de las 6 compuertas es de 15.000 metros cúbicos de agua por segundo. La superficie del embalse es de 1.541 kilómetros cuadrados. Todas las cifras y todos los indicadores confirman la envergadura del proyecto, que será una gran inversión para el futuro de África. Los rascacielos rectangulares son aburridos. El proyecto MUCAF pretende romper con la idea estereotipada de los rascacielos. Este cubo gigante cubierto de exuberante vegetación tiene un aspecto espectacular. Por desgracia, los autores del proyecto aún no han desvelado su interior. ¿Será un ecosistema en toda regla o un edificio de oficinas corriente con un exterior inusual? El cubo se diseñó específicamente para la capital y ciudad más grande de Arabia Saudí, Riyadh. Los autores lo quieren ver en el centro de la ciudad como un símbolo de atracción de energía. Solo hay una cosa que no está clara. ¿Calcularon los diseñadores cuál sería la sombra del cubo sobre los vecinos? El mayor parque eólico del mundo entró en funcionamiento en 2022. Fue creado por Orsteff y bautizado como Hornsea 2. La central está situada en el Reino Unido frente a la costa de Yorkshire. Escuchaste bien, está frente a la costa. Los generadores se elevan por encima de la superficie del agua y sus 165 generadores producen energía suficiente para 1,4 millones de hogares. Los cables submarinos tienen 390 kilómetros de longitud. Más que la distancia entre Washington y Nueva York, Orsteff tiene planes ambiciosos. Para 2030 pondrán en marcha la central Hornsea 3, que será aún más grande. Las inversiones en la empresa no cesan, porque la energía limpia no solo es el futuro del planeta, sino también un gran negocio. Por ridícula que pueda parecer la película Armagedón, para los profesionales hay algo de verdad en ella. Los asteroides son un peligro real para el planeta. Se espera que el proyecto Hira sea la defensa de la humanidad. El objetivo del primer experimento mundial de desviación de asteroides es Dimorphos, del sistema binario de asteroides Didymo. Como parte del experimento, un vehículo especial se acercará al asteroide e intentará cambiar la trayectoria de su vuelo. Muy pronto, en octubre de 2024, se sabrá si el planeta tiene alguna posibilidad o de nuevo tendrá que depender de Bruce Willis. El 25 de junio de 2022 tuvo lugar un acontecimiento histórico para Bangladesh. Se inauguró un puente de 10 kilómetros que conecta todos los territorios del estado. La parte del puente, que se extiende sobre el agua, tiene más de 6 kilómetros de longitud, pero también se estableció otro récord. La altura de los soportes alcanza los 120 metros. Esto equivale a una casa de 35 pisos. La construcción del puente fue extremadamente difícil debido al río Padma, considerado uno de los más turbulentos y profundos del planeta. Existe la posibilidad de que gracias al puente, el pivot del país mejore, lo que será una gran noticia para la región. Este estadio futurista, presentado por Kidia Investment Company, no se parece a ningún otro estadio del mundo. Destaca no solo por sus luminosos bloques cuadrados, sino también por su ubicación. Está previsto que el estadio se construya en el acantilado de 200 metros de Tuwake, a 40 minutos en coche de ríaz. El estadio promete ser la primera instalación deportiva del mundo con techo elevado y paredes LED. Probablemente acogerá los Juegos Asiáticos de 2034. Los goles más bonitos deben marcarse en el estadio más bonito. ¡Gracias!